Tenemos las funciones f de x1, x2 igual a x2 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1, x2. ¿Está bien? Y teníamos la función g que dependía de quién, del i1 y del i2. ¿Está bien? Pero esto va a ser igual a una i1 menos i2 al cuadrado, i1 al cubo más el i2, el 3 i2. ¿Está bien? Ahora veamos. ¿Cómo voy a hacer este diagrama de árbol entonces? Hay cosas que tengo que tener presente yo ahora, que cuando yo hago esta composición, ¿sí? ¿Qué es lo que sé? Que las variables de la composición van a ser las variables de la primera función con la que yo trabajo, ¿sí? En este caso, la primera función con la que yo trabajo, ¿cuál va a ser? Va a ser la f, ¿verdad? Entonces, ¿la f de quién depende? Depende del x1 y del x2. La composición entonces va a depender del x1 y va a depender del x2. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Esta g me va a indicar cuántas funciones tiene la función compuesta, ¿sí? O sea que acá tengo que tener presente, la f lo que me va a indicar van a ser las variables independientes de la función compuesta. La g lo que me va a indicar va a ser cuántas funciones tiene la función compuesta, ¿sí? Entonces, la g, ¿cuántas funciones tiene una, dos, tres? Entonces, la función compuesta, que esta si quieren la llamamos una h, ¿sí? Esta h va a depender de quién? Del x1 y va a depender del x2. ¿Por qué? Porque la función compuesta dependía de las variables de la primera función, ¿sí? Y cuántas componentes tiene h, h va a tener tantas componentes como tenga la segunda función, ¿sí? Entonces, g tiene tres funciones, entonces esta h va a tener qué cosa, va a tener tres funciones también. Entonces, esta va a ser igual a qué cosa, a h1, que depende del x1 y del x2. Y va a ser igual a una h3, que depende del x1 y del x2. Y va a ser igual a una h3, que depende del x1 y del x2. ¿Está bien? Entonces, h1. Para h1 un árbol, para h2 un árbol, para h3 un árbol. ¿Está bien? H1, ¿de quién depende? El h1 para mí sería este. H1, h2 y h3. ¿Está bien? ¿De quién depende el h1? Depende del i1 y del i2. ¿Ven? Entonces, el h1 depende del i1 y del i2. El h2 también depende del i1 y de quién más y del i2. Y el h3 depende del i2 nada más. ¿Y quién es ese i1 y i2? Ese i1 y i2 vienen a ser esta. ¿Sí? Vieron que nosotros aplicamos primero la f y conseguíamos esta función. Y a esto yo lo llamo i1 y i2. ¿Por qué? Porque se lo vuelvo a aplicar a la g. ¿Está bien? Entonces, el i1, ¿de quién depende? Depende del x2. El i2, ¿de quién depende? Depende del x1 y del x2. ¿Está bien? Acá el i1 también depende del x2. Este depende de x1 y de x2. Y el i2 acá depende del x1 y del x2. ¿Sí? O sea, lo primero que tengo que saber acá, esto es cuando nos estamos manejando. O con la regla de la cadena se dice que es manejarse con el árbol. ¿Sí? Entonces, acá voy a calcular la derivada. La derivada, entonces, me piden derivada de la función compuesta, ¿sí? De la h con respecto de la variable x1. ¿Sí? Fíjense en que los árboles terminan en dónde? En x1 y en x2, ¿no? Entonces, esto viene a ser. La h tenía, ¿cuántas componentes? Tres componentes. O sea, tienen tres funciones. Va a ser derivada con respecto de x de la h1, coma, derivada de la h2 con respecto de x y la derivada de la h3 con respecto a x, x1. x1, x1. Bueno, entonces voy a seguir el árbol para h1, el árbol para h2 y el árbol para h3. Para h1 sigo el árbol. ¿Qué me quedaría? Me quedaría. h1 derivado con respecto de y2. h2 derivado con respecto de y2 derivado con respecto de x1, ¿sí? Voy a la derivada de h2. h2 derivado con respecto de y2 por y2 con respecto de x1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los caminos que me llevan a la variable con la que quiero derivar. ¿Está bien? Y acá me quedaría derivada del h3 con respecto a y2 por y2 derivado con respecto a x1. ¿Está bien? Y bueno, ahora reemplazo. h1 con respecto a y2. El h1 lo tengo acá. Con respecto a y2 me queda menos 2 y2. ¿Está bien? y2 con respecto a x1. y2 con respecto a x1 me quedaría x2. ¿Sí? h2 con respecto de y2 me quedaría 1 por y2 con respecto a x1. y2 con respecto a x1 me quedaría x2. ¿Sí? h3 con respecto a y2 me quedaría 3. y2 con respecto a x1. y2 con respecto a x1 es x2. ¿Sí? Entonces, acá lo que tendría que reemplazar sería este y2. ¿Verdad? Reemplacemos ese y2 que me quedaría. Menos 2 por ese y2. El y2 ¿cuánto vale? x1 por x2. ¿Está bien? Multiplicado por este x2, este me queda al cuadrado. coma x2 coma 3x2. ¿Puede ser? Bueno, me voy a fijar. Ahora, si me da lo mismo que me daba ese chat o algo hice mal. Fíjense, menos 2x1 por x2 al cuadrado coma x2 coma 3x2. ¿Ven? Obtengo exactamente lo mismo. Si el enunciado me hubiese pedido que derive directamente, ahí ya está el resultado. Yo hice este reemplazo para que ustedes verifiquen que por la composición o ocupando este diagramita de árbol, ustedes van a poder encontrar exactamente el mismo resultado. ¿Está bien? Son dos caminos que tienen ahora para ustedes calcular las derivadas de funciones compuestas. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora... Bueno, acá me preguntan qué pasa si quiero derivar nuevamente. Si quiero derivar nuevamente, yo puedo utilizar, ¿qué cosa? Parto de... Puedo partir de acá, de esto. Si el enunciado solamente me pide, calcule la segunda derivada. Pero si me dice, calcule la segunda derivada aplicando la regla de la cadena, tengo que derivar a partir de esta expresión. ¿Sí? O sea, en este caso es cuando ya la función está compuesta. Entonces, esta es la primera derivada de la función compuesta. Esta es la primera derivada aplicando la regla de la cadena. O sea, que si a ustedes le piden calcular la segunda derivada, yo puedo utilizar. O bien utilizo esto, o bien utilizo el último término. ¿Está bien? Entonces, si utilizo el primer término, o sea, si me dicen calcular la segunda derivada aplicando la regla de la cadena, por ejemplo, x1 dos veces, ¿está bien? De la función compuesta, esto va a ser la derivada con respecto de x1, ¿de quién? De la función, ¿cuánto me quedaba? Menos 2 y 2, ¿está bien? Por el x2, x2, 3x2. Creo que así era, ¿no? Entonces, yo voy a partir del resultado que tenía con la derivada primera de la función compuesta y la voy a derivar con respecto a x1. Si derivo con respecto a x1, me pregunto, ¿cuáles de todas estas expresiones dependen de x1? ¿Esto depende de x1? Sí. ¿Esto depende de x1? No. ¿Esto depende de x1? No. Entonces, cuando yo derive, tengo que derivar esto, esto y esto. Pero como estas no dependen de x1, las derivadas ahí van a ser, ¿qué cosa? Cero. ¿Está bien? Me queda derivar solamente esto. Lo que acá depende de x1 es este término. Entonces, esto me quedaría menos 2, el x2 que tenía, por el y2 con respecto a qué cosa? A x1. Y listo. Esto sería menos 2x. x2 por la derivada de y2 con respecto a x1. Recordar que el y2 era igual a qué cosa? x1 por x2. Lo derivo con respecto a x1 y me quedaría x2. Listo.